Taylor Swift arrasa con los premios Billboard Music Awards 2015 con 8 de las 15 nominaciones, entre ellas Artista del Año, Artista Femenina, Sam Smith, Gia Salia, Pharrell Williams, One Direction, Enrique Iglesias, la ceremonia se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y comenzó con el debut de su video Bad Blood. Evidentemente la expectativa de los premios Billboard estaba con Taylor Swift, es una artista que se le ha promocionado muchísimo, es pareja ustedes saben del famoso DJ Calvin Harris con quien por cierto en los Billboard compartió besos y abrazos. En la parte musical la banda Fat Boy se hizo presente con Uma Thurman acompañada de las bailarinas caracterizadas como Pulp Fiction. Los homenajes póstumos fueron para Paul Walker evidentemente una de las grandes estrellas de la saga Rápido y Furioso, la cual por cierto se coronó como una de las películas más taquilleras en la historia del cine. Esta caracterización vino a cargo de Charlie Puth y Witz Khalifa acompañados por el violinista Lynn Sterling y con el video See You Again que también se ha vuelto viral en YouTube y en las redes sociales. Tras 17 años de no presentarse en los premios Billboard estuvo Mariah Carey que presentó y interpretó Vision of Love, Britney Spears y los personajes más aclamados fueron Nicki Minaj, David Guetta, Romeo Santos también se quedó con premio como mejor artista latino, mientras Enrique Iglesias se acreditó dos preseas en las categorías de álbum y canción latina con su tema Bailando, dejando al mexicano Juan Gabriel sin premio. Y bueno, se ha hecho también viral la imagen de Taylor Swift con su montonal de premios, pero bueno, desde mi punto de vista es una artista bastante plástica, es una cantante digamos muy superficial, se le ha invertido muchísimo dinero en publicidad a esta mujer, poco talento yo le veo. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y estén muy bien.